¡Vamos! 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 ... ... ... ... No, 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 no. ¡Viva, viva! ¡Bien, bien! ¡¿Qué está el sentido?! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Estamos atentos, tres! ¡Bien, bien, bien! ¡Caixiano es ahí! ¡Caixiano es ahí! ¡Bien, bien! ¡Todo arriba! ¡Vamos! 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 ¡Con delante, por delante, por delante! ¡Viene, sigue, sigue! ¡Vamos! 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 Va a hacer un bloqueo ahí, va a hacer un bloqueo al chico y luego va a hacer un anillo. Sigue, 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 sigue. ¿Me boté? Sigue, 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 sigue. ¡Lanza, lanza! ¡Lanza, lanza! ¡Lanza, lanza! ¡Luz! 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 ¡Venga, va! ¡Ah, sigue, sigue! ¿Sigue? ¡Luz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Seguimos en V pitching yo, seguimos! ¡Bien, bien! ¡Aguanta, aguanta! ¡Gracias! 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 ¡Go Hysterol! ¡Gracias! Bueno, 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 bueno. La otra goleña, ¿eh? Sobre el CGI eux applying. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acasi! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!